¡Hakai! ¿Con qué eres tú? Vaya, sobreviviste. Te felicito. Así que eres el dios de la destrucción. ¡Tonterías! ¡Yo mismo seré quien te destruya con mi poder! ¿Y qué puedes hacer con un cuerpo tan maltratado? Como quieras, no te contengas. ¿Entonces qué te parece un poder que puede destruir planetas enteros? No siquiera tú podrás huir de esto. Por favor. ¡Te eliminaré! ¡Muere! ¡No! ¡No! Sería muy fácil para mí destruirte en este momento, Konukakai, pero eso me descalificaría. Hay que tirar la basura, ¿cierto? Se me resbaló de las manos. Lo que tenía pensado era golpearte con eso.